En este vídeo vamos a ver cómo configurar un escritorio remoto fácilmente. Vamos al sistema, preferencias, escritorio remoto. Bueno, aquí sí tenemos distintas opciones. Primero, permitir que otros usuarios vean mi escritorio. Y permitir que otros usuarios controlen mi escritorio. El primero significa que solo lo verían y no lo controlarían. Bueno, esto se utiliza mucho en redes locales y en empresas, así como también se puede utilizar entre usuarios. Es decir, yo tengo problemas en mi ordenador y digo, bueno, con un amigo contacto, le envío la clave y puedo entrar a mi ordenador. Le doy la IP y podría entrar a mi ordenador. Con esto, con el nombre de usuario ese, ya podría entrar y ayudarme a solucionar problemas. Aquí hay distintas opciones que luego veremos para qué sirven. Esto, una vez, en cualquier caso, si es entre usuarios, una vez solucionado todo, todo esto lo vamos quitando y lo quitamos todo. Vale, bueno, pues ahora una vez que ya está puesto esto, vamos aquí, aplicaciones, internet y vamos a visor de escritorios. Remoto, pulsamos aquí. Yo tengo configurado, como está puesto este, aparece este también. Este es el mismo. También aquí tiene una opción que es conexiones inversas, o sea, desde el otro se puede conectar al mío también. Escritorio remoto. Vamos a ver el primer caso, que es este. Tengo aquí habilitado. Y me pedirá la contraseña. Bueno, con esto, ahora le sale al otro una ventanita que le pone, otro usuario está intentando ver su escritorio y le indica también la IP del equipo. Damos permitir o rechazar, permitir en este caso, veis, esto es lo que le salió. Y ya entramos en su escritorio. Aquí podemos hacer todo lo que queramos. Desde, si quisiéramos apagárselo, ver, podríamos apagar el equipo, cancelar, hasta conectarnos a través de él, capturar pantalla, pantalla completa. Podemos hacer lo que solo sea solo lectura, o todo lo que queramos. Y desde este, este es su ordenador, desde este podemos hacer lo que queramos, incluso cambiarle las opciones esas que había puesto. Escritorio remoto. Las opciones que tenía puestas se las podemos quitar. Bien, vamos a ver otro caso. Vamos aquí, este le cerramos. Y vamos a ver este otro. Este otro, vais a ver este, este es otro. Y este está puesto, lo vamos a ver, lo he puesto aquí, con estas opciones. Quiere decir que tú no te enteras, salvo que veas que se mueve esto de aquí, no te enteras ni le avisa para nada. No mostrar nunca un icono, esto no es muy recomendable ponerlo. Y esto tampoco. Es mejor que te avise y saber. O aunque pongas esto, por lo menos pon esto. Y vamos a ver el cambio. Cerramos. Ahora lo vuelvo a cerrar y vuelvo a entrar. Y veremos que en ese escritorio le avisa. Vamos a ver lo que salga. ¿Ves? Le está avisando de que estoy intentando entrar. Y la dirección le pone, la dirección IP y todo lo demás. Podemos poner la pantalla completa y desde ese otro equipo, por lo mismo, podríamos cambiarlo. Y nos podemos conectar a internet o lo que queramos. O hacer cambios de lo que haga falta. Está muy bien, pero utilizado correctamente. Aquí vemos también, bueno, que nos podemos conectar y hacer lo que queramos ya. Depende de las opciones que hayamos puesto. Hay otros dos buenos programas, pero estos son diferentes. Este es para control de aulas y demás. Un profesor, puedes poner lo que quieras. Un profesor para controlar los ordenadores. Este es un buen programa. Y este también está muy bien. Están sin configurar. ¿Ves? Y en este caso, en este, si lo pones como profesores todos, puedes ver bastante bien esto. Emitir video audio. Y verlo en toda una clase. Están todavía sin configurar. Y puedes, pues bueno, arrancar, apagar un ordenador, lo que quieras. Bueno. Pues más o menos, ya hemos visto lo que es esto. Y funciona bastante bien. Además, vamos aquí. He escalado, por si quieres alguna más. Solo lectura. Y, por ejemplo, desde aquí vamos a apagar aquel ordenador. Le damos así. Usamos apagar. Y estamos apagando ese ordenador. Ese ordenador se está apagando. ¿Ves? O sea, ese mismo ahora se ha quedado ya ahí porque ya ese ordenador está apagado. Cerramos. Y ya está. Pues bueno, más o menos con esto queda claro que es muy fácil y es muy útil utilizándolo bien. Bueno, aquí está la contraseña de YouTube, que es la forma más fácil de hackearla si conoces la contraseña. Pues con esto damos por terminado este video. Siempre hay que utilizarlo con buenas intenciones.